Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir, que eso lo agradezco muchísimo. Tanto Jesús como yo agradecemos mucho la asistencia y que intentaremos que sea lo más ameno y divertido posible. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues seguimos con el ciclo de Full Frame, que ya sabéis que es un ciclo de entrevistas a fotógrafos que no han expuesto, que no han venido a Murcia todavía y que son artistas jóvenes con cierta trayectoria ya más o menos consolidada. Y bueno, a mí me encanta el retrato y entonces de primera mano dije, vamos, Jesús Madriñán tiene que venir a Murcia. Y así hicimos. Y bueno, es una persona, yo no lo conocía personalmente, pero vamos, una persona absolutamente solícita, dispuesta. Digo, así te va, Jesús. Así me va. Solícita, dispuesta, todo que sí, ni medio problema y ha sido, vamos, fantástico, fantástico contactar con él. Igualmente, la verdad. Tengo que decir. Acabamos de conocernos ahora que me vino a recoger al tren. Estaba ella y encantadora. Es una amistad muy sólida, pero que ha durado solo 15 minutos, pero ha durado mucho más. Sí. Y bueno, y para los que no conocéis a Jesús, que seguro que lo conocéis todos, bueno, he de decir que yo conocí a Jesús, yo conocí a Jesús así como de oídas, bueno, del panorama español, de fotografía y tal, de retrato, Jesús Madriñán, y yo lo tenía ahí, te conocía sus fotos, pero este aquí, que un compañero de la escuela, Paco, un día me hizo un regalo, y uno de los regalos más bonitos que me han hecho nunca, y me regaló Boas Noites, que luego hablarás de… es un libro publicado por Fabulatorio, es un libro de su trabajo, Boas Noites, ¿no? Entonces, él fue de viaje a Galicia, conoció a Tono Arias, y entonces le preguntó, mira, tengo una amiga, le encanta el retrato, dice, pues sí, tengo un libro para él, va a ser este, porque es el retrato y es de la Tierra. Y entonces, a partir de aquí conocí a Jesús. Y entonces, me parece bonita la historia porque aquí se cierra un círculo, espero que se abra mucho más. Seguro que sí. Pero se cierra un círculo, ¿no? Es decir, ya tenía muchísimas ganas de conocerlo. Así que aproveché el ciclo para traerlo. Bueno, pues Jesús es de Santiago de Compostela, tiene fuertes raíces familiares allí, y además su familia tiene cierta trayectoria artística, ¿no? Exacto. Mi abuela era anticuaria, y mi padre también, mi abuela fue de las primas anticuarias allí en Santiago, y comentábamos que es curioso, que bueno, es como que ese interés por la cultura, como viene ya desde muy pequeñito y no es nada ajeno en mi casa, porque mi abuela, en aquel momento, muy pocas mujeres hacían una carrera y mi abuela estudió Historia del Arte, o sea, que era como de las primeras mujeres que podían hacer eso en Galicia, y bueno, desde pequeñito siempre he estado acostumbrado a estar bastante rodeado de arte, a visitar exposiciones, y bueno, es algo que les agradezco. Y por ahí has seguido caminando, ¿no? Y bueno, hiciste Bellas Artes, ¿no? Exacto, sí. En Barcelona, y hiciste Diseño Comunicativo, ¿no? Un máster, sí. Un máster de Diseño Comunicativo en la Escuela de San Martín. En Londres. En Londres. Estuve haciendo dos años en la Escuela de San Martín después de hacer Barcelona. Y allí parece que fue un paso bastante importante, ¿no? Total, para mi carrera. Fui un antes y un después. Pues, bueno, yo estudié Bellas Artes, hice el primer ciclo en Pontevedra y después me fui a Barcelona y empezaba a hacer, bueno, a hacer mis pinitos, a hacer mis cosas, a abrirme un pelín de camino, sobre todo en el panorama gallego de fotografía, pero como les contaremos más un poco dentro de un ratillo, trabajaba sobre todo, no, trabajaba únicamente con digital y trabajaba sobre todo con fotografía escenificada. Entonces, el momento de Londres fue un punto de inflexión, no solo por la ciudad, lo que significa la ciudad, y tampoco nada que ver con ese máster en esa escuela, sino por el hecho de estar en contacto con mucha gente de alrededor del mundo que hace cosas que te interesan mucho, por empaparte de cada oportunidad cultural que tienes en la ciudad y profesional, pues me abrió el mundo, me abrió las miras a un mundo nuevo en el que de repente existían cosas como la fotografía analógica, el gran formato que yo en aquel momento no sabía ni lo que era. No lo debemos, no lo debemos, eso lo seguimos más adelante. Bueno, para seguir así un poco, terminar con su trayectoria, bueno, es una persona que ha expuesto en numerosos sitios, ha expuesto en Arco, en Foto España, en París Foto, en Unseen Amsterdam, en International Photography Awards de Nueva York, en México, en Londres, en Uruguay. Me está dando vergüenza, eh. Es decir, bueno, tiene un currículum como para estar aquí cuatro horas, pero vamos, yo lo he cogido así rápidamente. Además, ha sido publicado en New York Times, en la revista Time, en Marie Claire, ha trabajado y trabaja para la agencia Shackleton, donde ha hecho campañas publicitarias para Abanca, para Paco Rabanne. También ha trabajado en algún proyecto para el Tissen, el Museo Tissen, es decir, un largo, 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 etcétera. Es decir, tiene una trayectoria bastante para los jóvenes, que es bastante, bastante sólida. Pero vamos a empezar con tu recorrido fotográfico. Entonces, haces Bellas Artes y primero te pregunto por qué fotografía. ¿Por qué fotografía? Bueno, yo siempre digo en realidad que soy un pintor frustrado. O sea, la fotografía nunca estuvo ahí en mi horizonte profesional, pero no soy una persona que tenga paciencia. Se me daba bastante mal la técnica pictórica y yo creo que de alguna forma en mi trabajo, luego lo veréis, ese anhelo de la pintura, ese anhelo de lo plástico, se puede ver de forma bastante clara. Y la fotografía llegó a mí de una forma bastante vanidosa. Tiene que ver bastante con Internet, con las nuevas redes sociales y la nueva forma de mostrarse al mundo. En su momento tenía una especie de blog y empezaba a poner muchos trabajos míos, pero trabajos que hacía como estudiante, incluso muchos autorretratos, y cada vez veía que gustaban mucho más, que empezaba a tener muchos más seguidores y me di cuenta que verdaderamente la fotografía podía ser para mí una herramienta muy poderosa a la hora de expresarme y de hacer llegar cosas que me parecían importantes e interesantes para mí. Y entonces, de repente, me encontré muy cómodo dentro de la técnica fotográfica y yo soy muy meticuloso, como habíamos hablado antes, muy profesionista y me di cuenta que la fotografía me permitía manejarlo y medirlo todo como yo quería. Todo como lo que te gusta. Y empezaste aquí. Y empecé con fotografía, exactamente. Hemos preparado una presentación. Bueno, primero acabo de caer que está en inglés. Pero bueno, no pasa nada porque... Esto siempre viene bien. Esto es totalmente visual. Hay cuatro párrafos en inglés. Hay cuatro párrafos. Bueno, se titula Un camino por medio del retrato. Siempre me gusta plantear esto como un camino porque yo hice un camino doble en el que os comentaba que pasé primero de la fotografía escenificada a la documental y de la fotografía digital a la... Uy, que me acabo de hacer un lío. De la digital a la analógica y la escenificada a la documental. Me preguntan siempre por qué trabajo tanto en torno al retrato. Es una cosa que es que yo no recuerdo un momento en el que yo decidiese voy a ser retratista, si es que me puedo llamar retratista. Pero sí que es verdad que de alguna forma para mí si pensamos que el arte nace desde el ser humano y para el ser humano siempre he pensado que la forma más básica o más pura de arte que puede haber es uno mismo. La poética que encierra a lo mejor las vivencias de uno, sus experiencias, sus anhelos, sus miedos, sus sentimientos, eso de alguna forma me gusta poder compartirlo. A través del retrato. A través del retrato. Recuerdo cuando estaba estudiando que leí un párrafo de Roland Barthes que está aquí en inglés en el que explicaba que cada vez que hacemos un retrato un complejo mecanismo se activa. Ese mecanismo pone sobre la mesa cuatro capas diferentes de representación que podemos verlas escondidas dentro de un retrato. La primera capa es la persona que uno cree que es frente a la cámara. La segunda es la persona que verdaderamente es. La tercera es la que el fotógrafo piensa que su modelo es. Y la cuarta es la persona que él utiliza para demostrar sus habilidades como fotógrafo. Y en medio de esas cuatro capas de representación quizá podemos acercarnos a capturar un poquito de la identidad de esa persona. Y yo creo que eso es a mí lo que me interesó de la fotografía en concreto del retrato, poder capturar identidades. Bueno, comentábamos este viaje. ¿Este empieza con la fotografía más escenificada? Esto es algo que normalmente nunca se hace pero yo lo hago porque me da un poco igual y es mostrar mis inicios sin ningún tipo de vergüenza. Esto es lo que yo hacía a golpe de 2008 o así con fotografía digital como podéis ver y totalmente escenificada. Es una serie como muy sencilla cuando todavía era estudiante en la que quería reflexionar un poco sobre el poder de los más media, de los medios de comunicación y cómo ellos ejercen un poder importante a la hora de mostrar la mujer bajo ciertos estereotipos. Estos son fotografías en una casa concreta en la que previamente yo elegía la localización, los encuadres, las personas que iba a retratar y cómo las iba a retratar. ¿Esto formaba parte de algún proyecto? No, esto es algo que yo hacía de forma autodidacta porque me gustaba y lo sacaba adelante. Hasta que empiezas a pasar hacia una fotografía más documental. Exacto. Entonces, esto es un poco... Esto siempre lo muestro en unos contextos a lo mejor más ligados a la docencia para explicar que querer es poder. ¿Por qué? Porque yo en aquel momento, y ahora tampoco es que tenga mucha cosa, no tenía muchos posibles para sacar adelante grandes proyectos y al final, querer es poder y la imaginación al poder. Entonces, yo cogí, me fui al Carrefour, compré una luz de estas, una bombilla de cocina y me puse a hacer todos mis proyectos con bombilla de cocina y me gustaba mostrarlo. Bueno, pero ahí tuviste cierta repercusión, ¿no? Porque buscándote en la televisión gallega... Sí, sí, a nivel Galicia tuve cierta repercusión. Entonces, tuve aquí mi primera individual y cosas y después fue ya cuando me fui a Londres. Y esto fue el primer paso en el que yo de repente me moví un poco más cerca de lo documental. Entonces, esta serie que se llama Looking for Something, de la que hemos estado hablando antes, es una serie en la que ya me empieza a interesar qué sucede cuando trabajo en un contexto totalmente real, veraz, en el que yo no he acotado ni cambiado nada. Lo que hice, lo que yo pretendía hacer, es un retrato de una noche tipo de las que yo vivía ahí en Londres con mis amigos. Entonces, lo que decidí es salir a hacer mis fiestas, a hacer mis botellones, con una cámara al hombro y en el otro hombro una luz fluorescente como la que vimos antes, pero con pilas. Fíjate que aquí, Jesús, si empiezan a estar el germen, porque es bonito ver el proceso creativo de cada persona y cómo funciona, cómo va maquinando incluso, y cocientemente, sin saberlo, cómo empieza aquí el germen de lo que luego vendrá después. Sí, sí, totalmente. Su gran proyecto que ahora lo desmenuzaremos. Esto fue como eso, el primer acercamiento, el germen, como tú dices. Sí, es la escenificación, la no escenificación, las luces, y empiezas a germinar. Claro, empiezo como de alguna forma a moldear las realidades por medio de la utilización de la luz. O sea, sí que aquí estoy utilizando una luz artificial, pero a diferencia del anterior proyecto, no hay nada medido. Yo sencillamente iba de fiesta con mis amigos y en el momento, por ejemplo, esta es Iga, una compañera polaca, en el momento que había algo que me gustaba, le decía, Iga, quédate ahí un segundo, por favor. O le decía, vuelve a hacer exactamente lo que acabas de hacer hace dos segundos. Entonces, todavía había un poquito de escenificación, pero cada vez lo documental iba cogiendo... Cada vez más espontáneo. Exacto, más peso. Entonces, la historia de una noche, botellón en casa de mis amigos, salimos, cogemos el autobús, esperamos en la puerta del primer local. No me he perdido ningún botellón, por lo que veo. No me he perdido ningún botellón. No, pero, bueno, luego la vemos que todo el mundo me dice, ay, pues menuda bestia de la noche. Y esto digo yo, pero es que yo soy todo lo contrario. Lo que pasa es que es algo que está muy ligado a mi generación y es algo que, por una parte, me interesa, porque es social, y por otra parte, me hace sentir incómodo y es muy ajeno a mí. Por eso yo siempre me centro dentro de estos trabajos. Luego lo hablaremos con... Sí, ¿no? Se te nota, porque es verdad que me resulta bastante incoherente esto que me dices, que no eres muy de botellón. Claro, no, no. Que no te pierda ninguno. Parece una incoherencia, pero no es. Es una incoherencia, pero está ahí. Sí, sí, no, pero no lo es tanto. De hecho, yo apenas bebo, en cuanto bebo dos copas, bueno, monto más, También se te nota. Sí, ¿no? Si me voy así un poco catequesis, ¿no? No, no, por Dios, por Dios. En absoluto. En el primer local, ya en la pista de baile, después de que ya está cerrando el local, la gente ya empieza a estar un poquito perdida por la vida, de vuelta a casa, de vuelta a casa, Iga y David besándose, empezamos a esperar el bus, una llamada telefónica, aquí hay muchas reminiscencias de trabajos anteriores de grandes fotógrafos de fotografías escenificadas, esperando al autobús, ¿Qué referentes tenías aquí en la cabeza? Aquí, por ejemplo, en este momento, pues lo típico, Gregory Cresson, o... Muy cinematográfica. Erwin Ola, estas cosas, sí, lo típico. Volviendo a casa, ya en casa, y terminamos la noche aquí. Entonces, es como ese recorrido desde el principio hasta el fin, que es un recorrido real que yo en ningún momento forzaba, pero que fue hecho a lo largo de diferentes noches. O sea, no es toda la misma noche, pero luego al final esto se expuso en Londres y son fotografías muy pequeñitas, son digitales, como dijimos, y estaban expuestas a lo largo de las cuatro paredes de la galería, comenzando justo en la puerta la primera noche hasta llegar al final. Entonces, tú hacías ese recorrido de la noche hasta el final de la noche y te vas para tu casa después, básicamente. Bueno, a partir de aquí empiezas ya a darle más duro al retrato y aquí haces el gran salto. Exacto. Porque él es un animal digital, quiere decir que él de generación digital había estudiado toda la escuela, toda su trayectoria artística era digital y entonces pasas a de repente a analógico. Cuéntanos eso porque es súper chulo. Pues esto forma parte de este cambio que os comentaba del digital analógico y del significado a la documental. El caso es que yo trabajaba en Londres y recuerdo que, bueno, estudiaba en Londres y vivía en Londres y recuerdo que mi profesor estaba ya estudiando un máster, siempre hacía mucho hincapié en la fotografía analógica, en el medio formato y yo en aquel momento ingenuo de mí pensaba pero qué atraso es ese, teniéndolo digital, con lo bien que saco yo mis fotos y no sé cuánto, con lo barato que me sale y digo ¿para qué me voy a meter yo ahora en revelados y no sé qué? Y un día estaba viendo una exposición en The Photographers Gallery, una galería especializada en fotografía y vi una pieza de una artista que se llama Anna Linderstam que es alemana, era un tríptico enorme y yo justo me postré delante del tríptico y me quedé obnubilado, casi sin habla de decir pero esto es impresionante, me acerqué, había tanto, tanto detalle y tanta información en esa fotografía que me sobrecogió y yo también de forma muy inocente pensé ¿pero qué pedazo cámara digital tendrá este artista para hacer esta fotografía con esta calidad? No tenía ni idea de que existía algo que se llama gran formato ni nada, o sea, aquí yo en Santiago de Compostura no había llegado todavía, había llegado hace mucho pero ya se había olvidado. Y entonces coincidió que la semana siguiente o dos semanas después vino a mi escuela a dar una charla y dije esta es la mía. Entonces al final de la charla me acerqué y dije yo Ana, enhorabuena, he visto tu exposición, me ha gustado mucho tu obra y le dije ¿te puedo preguntar qué técnica utilizas? Y me dijo large format y yo pensé súper lerdo en plan ya veo que son de gran formato, que son muy grandes y yo ¿pero qué cámara? Y me dice gran formato y entonces de repente caí en que había algo que se llamaba gran formato estas cámaras. O sea, que tú no pasas yo no tenía ni idea. Es que pasa de la digital al gran formato o sea, nada de 35 nada de medio formato nada de nada o sea, al oeste salto al vacío. Yo le comentaba antes es que claro yo estudié Bellas Artes pero yo no hice nada de fotografía o sea, no estudié ninguna asignatura de fotografía ni me interesaba a priori. O sea, yo llegué a este máster porque me especialicé en diseño gráfico y era un máster de diseño comunicativo en el que te podías especializar en diseño, en imagen o en fotografía o en ilustración. Y luego ahí es cuando me empezó ya antes me picaba un poquito con las fotografías de antes pero ahí es cuando ya empecé a meterme más de lleno en la fotografía y entonces dije yo esta es la mía entonces me enamoré después de ver esas fotografías y dije necesito una cámara de gran formato como sea. Mi profesor, mi tutor me dijo pero no hagas eso es una locura yo no sabía ni lo que era un diafragma lo llamaba diagrama o sea, no me enteraba de nada y entonces dije ¿dónde venden estas cámaras? Me metí en internet y encontré una tienda que era mitad un restaurante chino mitad tienda de venta de fotografía de segunda mano medio y legal entonces mira estaban los chinos comiéndose los noodles llegué allí y me compré mi primera cámara de gran formato y aquí empezaste a hacer tus pinitos exactamente es el primer retrato que tomé ese es el primer retrato que tomé con gran formato y tardé como un mes o dos en conseguir que una foto o sea, este es el primero que saqué y que salió algo porque tardé un buen rato en que las fotos no saliesen totalmente subexpuestas o sobreexpuestas absolutamente quemadas porque es que no entendía nada si te llevó un par de meses que te saliera alguna imagen o sea, aquello me parecía otro lenguaje que es otro lenguaje y pongo esta imagen para explicaros y para hablar de por qué yo decidí entonces realmente dar ese salto las principales razones son en realidad dos una de ellas es el hecho yo en aquel momento era un estudiante primero me gustó mucho me enamoró como decía antes pero fue el hecho de obligarme a mí mismo a entrenar mis capacidades como creador de imágenes no es lo mismo quizá sacar 500 JPG verlo en el display de detrás y en base a eso elegir voy a sacar esta lámpara voy a mover esto que no queda bien en cuadre que tener la necesidad de sacar una o dos fotos por el elevado coste del revelado y de la técnica y estar obligado a que salga bien entonces eso de alguna forma quieras o no hace que entrenes tus capacidades y que luego seas mucho más resolutivo te ayuda muchísimo a pensar la foto que realmente es el espíritu yo hace un rato hablaba con él digo mira viendo tus trabajos y viendo todo tengo aquí escrito lo que me venía a la cabeza y le decía digo mira tú sabes que la miel te voy a contar lo de la miel estábamos hablando hace un momento digo la miel es un ingrediente que es un gran ligador de salsas la miel porque liga texturas cuando una salsa está cortada le echas un poco de miel y la liga la emulsiona pero incluso es un gran ligador de sabores entonces yo me venía a la cabeza y digo mira Jesús tú eres como la miel porque intentas en una fotografía mezclas lo espídico lo caótico lo espontáneo lo fresco lo joven con la profundidad del retrato con la pausa la reflexión entonces siempre me venía cuando veía tu retrato es que es como la miel es que liga dos tempos y me parece que es el sello de tu foto de tu fotografía incluso los bodegones también es que lo liga también yo lo defino un poco como choque de trenes es como que por una parte trabajo a partir de la fotografía analógica de un formato de otro siglo directamente y la meto en contextos absolutamente contemporáneos como pueden ser discótegas o upstairs actuales entonces ese ritmo frenético que tenemos hoy en día socialmente por todo por la imagen por los móviles por las redes sociales y todo eso y además por el contexto en el que estoy trabajando la música la estridencia choca directamente con una cámara del siglo XIX o principio del siglo XX muy minuciosa muy compleja en la que tienes que tomar tu tiempo para trabajar entonces el resultado final son imágenes que veremos ahora en las que a pesar de estar documentando algo porque aquí ya estoy documentando algo aquí no hay nada pactado esta persona tres segundos antes de esta foto no la conocía y además tengo que ser muy rápido a la hora de trabajar porque se sientan en la silla detrás tengo a todos los compañeros haciéndole burla y haciendo mil cosas se montan ahí unos shows tremendos y tengo que trabajar muy rápido entonces me acabo de perder el hilo sí que estábamos hablando de la miel sí de cómo es una fotografía totalmente reflexiva en un contexto tan caótico y tan espontáneo y por ese choco de trenes de unir siglo XXI superloco con la tranquilidad de gran formato siglo XIX principios del siglo XX lo que hace es que el resultado sea documental pero diste mucho de documentar realmente porque lo que nos transmite la fotografía no es el caos y la locura de ese momento en esta foto en concreto no lo vemos muy claro pero lo veremos sino que lo que nos transmite es como una especie de sensación de parón del tiempo de calma de serenidad son fotografías muy pictóricas totalmente y a mí es lo que me interesa eso lo veremos ahora en la serie pero bueno la primera razón volviendo adelante era entrenar mis capacidades y la segunda razón era la calidad que me puede dar que es a mí lo que me sorprendió en aquel momento porque puedes conseguir todavía más detalle del que puedes ver cuando estás en persona delante de una persona porque alcanza a congelar tantísimos detalles y tanta definición que de verdad es impresionante cuando estás frente a ella o por lo menos a mí me pareció y luego es verdad Jesús que le da una cualidad cuando tú estás en una exposición de él y viendo sus retratos es que no es un retrato es un cara a cara es un frente a frente es que estás tienen una profundidad por la cualidad de la técnica de la definición pero tienen una cualidad pictórica y además tiene una cualidad y una profundidad que es verdad que esto que tú dices es que estás delante de una persona no estás delante de una fotografía mis retratos de alguna forma bueno estos son ¿qué tal vamos de tiempo? ¿bien o más? son las ocho bueno muy bien bueno esta a mí me encanta totalmente que son todo ensayos estos son pruebas y error de los primeros contactos con la cámara que os decía que no consigues salir sin ninguna foto esto es cuando la manejaba bastante pero aún me costaba un poquito salir al paso y hacer el trabajo como debía hacerlo son mi compañera de piso Caterina su amiga Gita portuguesa un compañero de la escuela pero fíjate que tú se nota que tú vas buscando algo más porque estas fotos bien pueden funcionar en proyectos es decir cuántas veces vemos en otros proyectos este tipo de fotografía pero tú parece que tú vas buscando algo más yo soy súper exigente técnicamente hablando soy como muy meticuloso y además como busco esa perfección estas imágenes a lo mejor podía haber alguna que estuviese bien que fuese interesante que tuviese un caliz muy expresivo porque lo son pero en cuanto la producía con un tamaño mayor de un A4 estaba borrosa ya no se veía porque no manejaba bien los tiempos no manejaba la cantidad de luz para trabajar con graf formato hace falta muchísima luz y entonces bueno me parecía interesante también mostrar todos estos pequeños errores antes de pues sigamos sigamos entonces bueno para seguir un poco trabajando en esto te empiezas a animar con Heaven London este es el proyecto ¿os acordáis de cómo se llamaba Gustavo cómo se llamaba la serie esta el caso Anselmo la serie esta sí de detectives que siempre era una serie en la que el caso Anselmo era el caso que nunca salía a la luz o sea el caso Anselmo venga voy a preparar el caso Anselmo y al final nunca se resuelve nunca se resolvía porque siempre había otro caso que se ponía y este es tu caso Anselmo este es mi caso Anselmo si empiezas con tu primer proyecto es mi primer proyecto que es un proyecto fallido es un caso Anselmo es un proyecto que comencé a trabajar también como una excusa para mejorar técnicamente y manejar bien el gran formato pero porque me interesaba lo que quería hacer aquí hay una discoteca muy mítica que muchos conocéis en Londres que se llama Heaven London es una discoteca gay que lleva como yo no sé muy bien pero varias décadas funcionando y me parecía interesante acudir a ese espacio e intentar retratar a todas las personas que conociese en esa misma noche haciendo un ejercicio como como el científico que coge una muestra de tejido humano y la analiza pues yo quería hacer coger una muestra de tejido social de lo que significaba el Londres del 2010 2011 estaba aquí entonces yo me acercaba a estas personas y lo que quería hacer era como un gran retrato y todos tuviesen en común que estaban experimentando y viviendo y siendo en el mismo espacio y pensar qué significaba eso hizo estos retratos en mi estudio en mi casa pero me daba cuenta que algo fallaba veía que le faltaba algo y pensé que el hecho de presentarlos en un espacio tan neutro sin ningún tipo de referencia hacia su propio espacio íntimo hacía que fuesen menos interesantes entonces el segundo paso que decidí hacer fue llevarlos a sus casas y sencillamente retratarlos o en su habitación o en su salón o lo que sea y estos pequeños detalles que dan un poquito de información es algo muy pequeño y muy leve pero yo creo que ayuda al espectador a meterlos dentro de su propia realidad y al final a meterlos dentro de su propia identidad y de esta identidad colectiva de la que estamos hablando estás hablando de la cortina del enchufe o sea son detalles que estás señalando pero ¡ay claro! exacto exacto pero que no es fotografiar en un estudio incluso aunque casi no se vea nada estás en un espacio que los pone en contexto y a mí eso me pareció interesante es un proyecto que adelanté un poco con esta clase de retratos pero que no no llegué a terminar es que en tu proceso creativo todavía estás todavía germinando o sea está germinando todavía el proyecto que viene exacto tiene que ver con discotecas tiene que ver con la noche y tiene que ver con cómo esos espacios juegan un papel muy importante a la hora de desarrollar la identidad de la persona joven o adolescente y contextualizar y descontextualizar los proyectos ¿no? totalmente claro entonces llego al famoso proyecto de Londres que hablábamos antes bueno esto es un proyecto para el que no lo no lo conozca así muy bien es su primer gran tu primer gran proyecto ¿no? se llama Good Night London y bueno empieza a investigar por esta línea ¿no? exacto este en realidad estas fotografías que vamos a ver ahora es un primer acercamiento y experimentación como os decía yo era muy nuevo en esto y al principio decidí trabajar seguir trabajando con iluminación como la que utilizaba fluorescente continua con esta técnica entonces hice estas fotografías pero me daba cuenta que la iluminación no era lo suficientemente potente como para congelar la escena con el diafragma que a mí me interesaba para tener toda esa nitidez que necesitaba entonces hice estas pruebas pero había muchas que estaban llenos de errores por ejemplo este retrato de la izquierda también cuando lo hacías un poco más grande de un A4 estaba totalmente borroso no tenía esa nitidez entonces fue un primer acercamiento que me pareció interesante pero que no llegó a funcionar del todo para mí entonces pensé bueno vamos a hacer exactamente bueno veis aquí incluso fallos pensé vamos a hacer exactamente lo mismo pero trabajando con iluminación de estudio metiendo flash directamente entonces hice este segundo acercamiento antes de la serie de Good Night London que ya son son retratos pero ya cambian el cuadro sí cambian el cuadro decidí probar ir al final de la noche cuando el local estaba ya casi cerrando del todo no quedaba nadie y hacer un encuadre muchísimo más abierto de cuerpo entero para ver qué sucedía no me acabó tampoco de convencer pero sí que es verdad que la iluminación funcionaba muchísimo mejor me daba ese claro oscuro tan ligado al tenebrismo y al siglo de oro español y todas esas cosas me gustaba un poquito cómo funcionaba y me permitía verdaderamente congelar a las personas en ese contexto y que técnicamente la fotografía estuviese bien resuelta si bien es cierto que no me funcionaba del todo bien el hecho de tomarlos de cuerpo entero pero sobre todo no me gustaba que la discoteca ya estuviese vacía entonces dije yo aquí lo que me falta es el bullicio y es la realidad que es de lo que estamos hablando ese caos que es lo que yo buscaba cuando dije yo no voy a trabajar más con fotografía escenificada porque ese artificio ese fake no acababa de expresar lo que yo quería o no acababa de capturar lo que yo quería entonces una vez perdona una vez que tenía decidido más o menos qué técnica iba a utilizar como trabajaba en un gran formato no tenía muy claro cómo iban a quedar las fotografías qué lente iba a utilizar entonces hice este mini ejercicio de hacerme autorretratos con una cartulina en la que yo especificaba qué número de fe estaba poniendo qué velocidad de obturación estaba poniendo los parámetros y qué lente estaba utilizando para así luego revelarlos ponerlos sobre la mesa y decir vale yo quiero ir a por esto sería un poco como mi cámara digital del momento o sea hice esas fotografías como si estuviese viendo detrás en el display y por fin llegamos después de esto elegí la que me funcionaba mejor y llegamos a la serie de Good Night London empiezas con Good Night London para el que no lo conozca es un proyecto fijaos vosotros es una cosa como muy de locos porque coge una cámara de gran formato o sea una cosa así se va en Londres en medio de Londres en medio de la noche altas horas de la madrugada se mete con la cámara en medio de la discoteca y empieza a hacer hace un estudio del siglo XIX hace un estudio en medio de la discoteca bueno yo supongo que tus profesores te dirían estás loco eso como yo de hecho tuve muchos problemas con mi profesor allí en el máster de hecho no coincidíamos mucho él era una persona quizá a lo mejor mucho más conceptual y no le gustaba mucho mi trabajo no le gustaba nada mi trabajo de hecho de hecho me puso un aprobado al final del todo John no sabe que estaba ahí conmigo en Londres en esos años y yo lo pasé muy mal con él yo discutía mucho con él pero bueno es algo que pasa muchas veces con la docencia que no te entiendes con el profesorado y claro que es algo que hay que respetar pero para mí de alguna forma me cortaba las alas yo quería seguir trabajando indagando en esto y él me decía que en realidad iba muy perdido y bueno como te comentaba yo estoy contento de haber hecho lo que yo quise hacer saqué un aprobado estuve a punto de suspender que es muy curioso y por suerte hoy en día no solo soy el único compañero de allí que sigue dedicándose al arte sino que también vivo del arte con lo cual yo aliento a todo el mundo a seguir haciendo lo que le sale de dentro también he de decir que gracias a a que él me presionase tanto yo a lo mejor no me quedé en ese primer proyecto de Heaven London que él me seguía diciendo que estaba descafinado y todo eso y él me presionaba para que siguiese siguiéndome más a mí mismo y fue como a lo mejor llegué a este The Good Night London para intentar derribar más barreras y desafiar más la fotografía de retrato tal y como la conocíamos entonces bueno sí que es verdad que por parte del profesorado una de cal y una de arena entonces bueno pero bueno sigues con exacto estas son las fotografías que hablábamos de Good Night London y es como os comentaba ese choque de trenes de dos tiempos vemos que la fotografía tenéis que imaginaros que en este momento son las 3-4 de la mañana la música está a tope con Beyoncé con Shakira con lo que sea yo apenas escucho a las personas que se ponen frente a la cámara pero es curioso como a pesar de yo querer meterme dentro del ámbito documental os decía antes que las fotografías hacen de todo menos documentar lo que verdaderamente está sucediendo pero a mí eso me interesa porque en realidad está hablando de mí mismo y de cómo yo veo esa situación en la discoteca o de cómo yo la siento entonces yo iba a la discoteca casi al final de la noche pero no cuando estaba cerrado para intentar conseguir un poquito de bullicio y sacaba las fotografías os comentaba que a estas personas por ejemplo unos segundos antes de que se sentasen yo no las conocía y me parece que es importante también hacer hincapié en que de ninguna forma yo los guío a mí lo que me interesa es que ellos tengan la oportunidad de mostrarse como quieran frente a la cámara de adquirir la narrativa que quieran adquirir frente a la cámara y cómo quieran expresarse porque al final de lo que estoy hablando es de mi generación es un ejercicio en el cual yo de alguna forma me reflejo al verme en ellos y si yo los guía si le dije ponte así o ponte así o lo que sea para mí no sería tan interesante porque yo lo que quiero es que ellos se expresen no que yo me exprese yo lo que hago es coger mi estudio portátil lo meto en medio del caos lo saco de contexto lo meto en ese espacio que es familiar pero que a la vez es muy caótico y dejo que la vida suceda tienen una cualidad buena de manera pictórica muy intimista bueno no lo sacas totalmente de contexto porque si veis por detrás en todas que no será casualidad claro Jesús con lo meticuloso que tú eres madre mía siempre sale alguien bailando bebiendo siempre sale un vaso por ahí o una mano siempre sale algo o sea que tú ya te puedes contextualizar y luego tienen a mí no sé lo que me dicen tus fotos en tus fotografías en este tienen una cualidad muy intimista es decir que parece tú estábamos hablando antes de que estás hablando realmente de ti lo que te preocupa tus preocupaciones tus dudas tus todo lo que te pasa por tus inquietudes tus dificultades tus problemas tus esperanzas todo pero tienen esa cualidad esto nació que o sea antes de Looking for Something el primer recuerdo que tengo yo de empezar a sentirme interesado por estos contextos es cuando estudiaba en Pontevedra y recuerdo una noche esto va a ser un poco así en plan psicoterapeuta pero quiero decir yo siempre he sido como un chaval como muy reflexivo introspectivo melancólico y recuerdo una noche que estábamos allí de fiesta en un pub al que íbamos siempre que íbamos a la fiesta de los maniquís donde íbamos todos los bellas artes todos los guays y no sé qué y estábamos ahí de fiesta dándolo todo y a mí me sucede algo y es que como que soy un poco hiperactivo y enérgico y siempre sucede que mis amigos pese a yo casi nunca beber siempre se marchan antes a casa y yo nunca me quiero marchar a casa por hacer un aburrimiento eso de meterlo en la cama entonces siempre me quedaba ya hasta el final y hubo una noche que sencillamente me senté en el suelo del pub yo ya me había quedado solo y me paraba en analizar el entorno entonces de repente vi a esas personas besándose a esas personas saltando de euforia a aquellos que se estaban peleando todos esos haciendo excursiones al baño sucedían muchísimas cosas y aquello me pareció como si fuese una especie de gran olla a presión social o sociocultural entonces me pareció que aquel contexto tan pequeño entre cuatro paredes porque era un pub muy pequeño en realidad se podía extrapolar a lo que es la naturalidad de la humanidad lo universal entonces me di cuenta que todo eso que estaba sucediendo ahí era un reflejo de mí mismo de ti y de todos y me pareció que por medio de eso podía hablar de muchísimas cosas pero al mismo tiempo me parece magistral porque en todos tus proyectos también que estábamos hablando antes tienes la cualidad de universalizar cuando en otro proyecto que ahora lo veremos hablas de tu abuelo es que universalizas a tu abuelo o sea podría ser también un familiar mío un familiar de cualquiera es decir que tú tienes estas inquietudes de estar viendo esta olla a presión pero universalizas la sí lo intento a lo mejor es por la honestidad de las imágenes o sea a mí me parece interesante ese ejercicio de no guiarles de no coartarles de darle la posibilidad de expresarse porque al final si no no estaría hablando de la generación que es la mía sino que estaría hablando de otra cosa a mí me gusta que esa libertad esté en ellos y esta chica por ejemplo la gente me pregunta pero le pediste que se desvistiese o porque está así y yo siempre digo es que yo no le pido nada esta chica se sentó le dije oye perdona te puedo hacer un retrato y me dice sí sí y estaba con el vestido y me empezó a preguntar algo en inglés yo con la música y eso no me entraba de nada y digo yo excuse me y me dice que si me puedo sacar el vestido y yo me quedé así dije yo por supuesto puedes hacer lo que quieras o sea si es que es para eso estoy aquí para darte la oportunidad es como llevar un poco el selfie al nivel de obra de arte de decir ese ejercicio que se hace en el selfie me estoy expresando para la mirada ajena yo te permito hacerlo pero hacerlo bien hecho yo te voy a poner una buena técnica para que hagas eso y para que me digas quién eres tú o cómo quieres ser vista porque a lo mejor tú no eres así pero quieres ser vista luego había una cosa que había investigado de ti que era que tú luego les dabas tu tarjeta que luego dices que te llamaban un 5% nadie te llamaba y ahora que se ven por todos lados ahora dirán pero nadie confía en la seriedad en mi seriedad o sea la gente me ve por ahí con la cámara primero todo el mundo me piensa que soy de la televisión yo no sé por qué extraña razón pero me ven con mi asistente me ven con un cámara y me dicen ay Dios mío los gallegos me dicen ay miña no me saques en la tele que como ve a mi madre me va a matar no sé cuándo y yo pero tú ¿dónde ves aquí la televisión? y entonces se quedan bastante alucinados con los que suceden entonces al final yo a todos a todos religiosamente primero le pido que me firmen los derechos en Londres la verdad es que todavía no lo hacía pero más adelante sí que empecé a hacerlo y segundo les doy mi tarjeta y digo mira escríbeme que yo encantado te mando el retrato para que lo tengas y de verdad que me escribe en aquel momento me debía escribir un 5% o vamos un 10% como muchísimo y yo digo pero esa gente que al día siguiente veía en su pantalón una tarjeta y se acordaba de un tío loco con un estudio una cámara ¿cómo no me escriben? pues nadie me escribía porque pensaban que era un tío loco con una cámara de madera que de ahí no iba a salir nada y ahora sí me empiezan a escribir más claro ya te iré más conocido ahora ya te iré más conocido y me damos vamos a seguir vamos a seguir es verdad uy es que vamos vamos bueno una de las imágenes guay exacto sí sí que voy me pongo ahí rápido y bueno ya se estás exponiendo todas las exposiciones en las que para que veáis más más que nada ejemplos de producción esto es en Granada en el festival Patata esto es en Lleida precisamente esto es en Tabacalera en Madrid esto es en el Centro Cultural de México esto es en la Torrente Ballester bueno Foto España Fundación Abanca París Foto veis que aquí conviven diferentes series que ahora veremos Uruguay es curioso porque hemos estado hablando antes de su vertiente comercial más de publicidad pero se me había olvidado es que has dicho lo de la banca me he acordado es interesante porque a él lo llaman de la publicidad por ver sus retratos artísticos o sea no de la publicidad por la publicidad sino al revés es como que de alguna forma mi trabajo les interesa me conocen por medio de mi trabajo y me contactan para hacer encargos comerciales hablábamos de que para mí por lo menos no es un problema y no debería ser un problema creo que son dos cosas que pueden convivir juntas perfectamente y que no se nos debería caer los anillos a los artistas por hacer encargos comerciales porque el arte desde el principio de los tiempos o desde el principio pero desde muy temprano ha sido eso responder a encargos esto es en el CECAC en Galicia y después tenemos la finca entonces aquí damos una vuelta un giro todo y empieza otro proyecto precioso este también es un proyecto muy temprano también muy íntimo súper íntimo es un proyecto totalmente absoluto que no ay perdona espontáneo que no pensaba para nada hacerlos o sea surgió de repente la finca es una casa de campo que construyeron mis abuelos cuando yo nací y ese año mis dos abuelos cayeron muy enfermos y estuvieron todo el verano hospitalizados con la suerte de que justo la última semana de verano les dieron el alta y todos los años desde que soy pequeño todos los veranos los íbamos a pasar en la finca es un espacio para nosotros muy familiar ese verano evidentemente no habíamos podido estar nada de tiempo allí y decidimos dos cosas la primera es que mis abuelos iban a deshacerse de esta casa porque ya no podían seguir encargándose de ella por su delicado estado de salud y la segunda que esa última semana de la última semana de agosto la íbamos a pasar todos en la finca como despedida para disfrutar de eso que significaba tanto para nosotros entonces me pareció una ocasión perfecta para hacer un pequeño proyecto que funcionase como tributo o como ofrenda de ese lugar que para nosotros era tan importante entonces decidí hacer este pequeño proyecto trabajando con luz natural para ver qué sucedía y si me sentía cómodo con ello aún a bodegones y retratos familiares pero como digo es muy espontáneo y muy modesto yo tampoco buscaba conseguir nada pero también encierra esta cualidad que hablamos de lo pausado y lo espontáneo porque se nota el lápiz fijándote en los retratos se nota la espontaneidad pero al mismo tiempo la cualidad reflexiva pausada sí, totalmente supongo que como un espacio tan mío tampoco lo pensaba mucho esto es mi hermana que está un poco loca de hecho ella odia este retrato porque está como muy delgada en ese momento tenía mal de amores y cosas así me dice ¿me vas a sacar con estas pintas? y ella es muy fan de la camiseta de Madonna y hacía poco que habíamos ido a un concierto de Madonna en Barcelona que yo paso total pero me dijo Jesús tienes que acompañarme al concierto te pago la entrada te pago el viaje y dijo yo pues si me paga voy contigo y entonces dije estaba ahí ella con la camiseta que te la pones para andar por casa y le dije yo ponte ya mismo ahí en la parte de atrás de la casa que te voy a sacar un retrato entonces era algo que surgía también de forma muy espontánea esto es mi abuela que desde que era pequeño siempre siempre me mostraba a mí me gusta mucho el campo entonces siempre me llamaba para enseñarme nidos que se habían caído o lagartijas o libélulas y cosas así y me pareció bonito ese detalle toda la vida recogiendo los membrillos de los árboles frutales con mi abuela pues en ese momento ahí apoyados en la mesa me apeteció sacar esta fotografía son también bodegones ese tiempo pausado está ahí porque es como una visión como muy monacal muy de tranquilidad pero también ayuda el hecho de trabajar con gran formato si trabajase con digital sería otra cosa este es mi abuelo que no quería bajo ningún concepto que le sacase el retrato y solo accedió a sacarse el retrato si salía con la niña la niña es la perra entonces decidió salir bodegones de mi abuela cuando cortaba las hortencias luego es una evolución luego los bodegones has hecho una evolución muy importante de bodegones bodegones más clásicos y vuelves a un bodegón más contemporáneo es algo que me gusta mucho y que tengo a lo mejor una visión como muy clásica este retrato me gusta muchísimo no por el retrato en sí sino por los recuerdos que me trae justo en este momento yo estaba fotografiando a mi abuela frente a ella entraba a las últimas luces del día y mi madre estaba a la derecha pues como allí quería ser partícipe del momento estaban ilusionadas y entonces yo le decía abuela no te puedes mover nada porque aquí esto es luz natural y entonces por la exposición tienes que estar muy 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 quieta y quédate como congelada entonces tenía el nido de antes me gustaba que lo tuviese en la mano porque relaciono mucho con ella en mis recuerdos entonces estaba así como congelada y de repente decía y yo le decía ¿qué dices abuela? y decía pero ¿qué pasa? entonces ella me estaba diciendo algo pero no quería moverse porque tenía que estar congelada y yo no, pero puedes moverte y dice es que soy muy feliz en este momento y me pareció muy bonito porque ella verdaderamente estaba diciendo estoy aquí siendo retratada por mi nieto que hace exposiciones y cosas raras y se sintió súper importante y me decía eso que decía qué feliz soy en este momento qué bonito y por eso que que verdaderamente para mí es una serie muy importante por lo que significó lo que significa para mí lo que significó la colección de flores de plástico de mi abuela que me parecen totales qué semana tan intensa total bueno estaba toda la familia entusiasmada con el proyecto y lo paso rápido pañacete es que es muy de abuelí esta me gusta mucho esta es una botella de agua bendita que le trajeron a mi abuela mi tía segunda se la trajo a mi abuela de Lourdes o no me acuerdo y no se ve en la proyección pero me parece fascinante por dos cosas primero porque es una botella de Coca-Cola que me maravilla con el agua bendita adentro y segundo porque pone mecanorfeado agua bendita con uve entonces me parece muy tierno y recuerdo toda la vida viendo la botella de Coca-Cola con el agua bendita y yo pensaba pero ¿por qué no habrá Coca-Cola ahí que mola mucho más? ¿sabes? y entonces bueno pues cosas mi madre cosas que para mí tienen como significado después de comer justo la mesa de comer y otro siguiente proyecto y aquí otra vez vuelves a escenificar vamos bien de tiempo a escenificar hasta menos cuarto para luego para las preguntas a escenificar y dejar de escenificar ¿no? a poner ¿no? antes en en Good Night London sí, hacer el contrario en Good Night London se lleva a la cámara a la pista de baile y aquí donde está todo el mundo ahí de fiesta y divirtiéndose en el caos y aquí hace lo contrario vuelve sobre sus pasos y hace lo contrario llevas al botellón lo llevas al estudio pensé que sería interesante y si funcionaba meter el estudio en medio de la vorágine de la realidad de la noche quería ver qué sucedía si hacía lo contrario entonces convoqué una noche a todos mis amigos un sábado cualquiera o viernes no me acuerdo que hacíamos el botellón en casa de mi amigo Alberto o de mi amiga Harry o lo que sea cogí un bajo vacío que lo utilizaba a veces de estudio y lo que hice fue montar un set monté una mesa grande con sillas con unas cortinas detrás compré bebidas alcohólicas para todo el mundo monté un pedazo de botellón barra libre dije a mis amigos el viernes o el sábado quedamos aquí a las once para hacer botellón antes de salir de fiesta les expliqué cómo era el proyecto y a todos les pareció bien lo que sucedió es que estaba todo a oscuras ellos ahora veis que estaban alrededor de la mesa y ellos en ningún momento sabían cuando yo iba a disparar el flash ni siquiera yo lo sabía entonces al principio ellos estaban como un poco cohibidos pensando pero a ver Jesús qué va a hacer aquí pero conforme pasaba la noche iban disfrutando de la vida y soltándose calentando motores se olvidaban de mí y de la cámara entonces en un momento concreto saltaba un flashazo y congelaba una escena que era totalmente real porque yo no los guiaba porque se conocen todos porque son mis amigos y están disfrutando pero en una escenografía que era absolutamente artificial que yo había montado previamente entonces ahí vemos a mi amiga Mari Canto a Marne a mi hermana Sabela a Alberto Mega Laura Diego Haski Alberto Villagarcía la Harry y Alicia entonces suceden cosas que se repiten mucho están mucho con el móvil sacándose selfies y haciendo cosas que evidentemente hablan de lo que es el mundo hoy en día y de lo que es la juventud hoy en día este es un proyecto que en realidad es un proyecto fallido que yo lo hice porque me apetecía mucho experimentar con él y ver qué sucedía y aunque me parezca interesante el resultado no me acaba de agradar y yo creo que es precisamente por lo que yo dejé la fotografía escenificada porque dentro de lo artificial no me acabo de encontrar cómodo y no acabo de encontrar ese germen de la realidad que me parece lo suficientemente potente como para transmitir cosas de las que yo quiero hablar entonces me gustó me pareció interesante pero se quedó en un cajón ahí quedó bueno, quizás sea el germen de una u otra cosa si es que esto siempre vuelve seguramente siempre vuelve esto seguramente y después de esto que tenemos ah, making of simplemente os puse algunas imágenes en estas imágenes tenía la lápida de modelado solo para enfocar al principio y saber un poco qué número iba a utilizar pero el resto de la noche las dos estaban apagadas después de esto llega Boas Noites Boas Noites entonces otra vez vuelve sobre sus pasos y entonces decide hacer lo mismo en Good Night London como una revisión de Good Night London en tu Galicia en Galicia exacto lo que la clave que es esto por lo que estás aquí pues Boas Noites la clave que yo siguiéndote para entrevistarte era que claro ahí me dio una clave que pude entender tu trabajo mucho mejor porque son pueblos aldeas en Galicia pero son fotografías que están son bares o discotecas que están hechas dentro de un establo dentro de una de antiguos establos naves industriales claro y luego también le metes el naturaleza les das esa pausa a todos los retratos es como esto en realidad es una continuación profesional pero también vital de la serie Good Night London después de Londres regresé un tiempo a Galicia y pensé que si había sido interesante retratar a chavales muy cosmopolitas que a lo mejor están más acostumbrados a estar frente a las cámaras o a muchos estudiaban arte diseño pensé que sería interesante hacer lo mismo en un entorno totalmente rural como puede ser Galicia entonces en Galicia sucede algo y es que hay diferentes focos de marcha nocturna en medio del rural claro tú puedes estar en Santiago o en Vigo o en Coruña y es una ciudad y tienes marcha pero Galicia es bastante amplio y hay muchísima gente joven que vive en pequeños pueblos que a lo mejor están perfectamente a una hora a una hora y media de las ciudades lo que sucede es que allí mismo empiezan a hacer pues dentro de antiguos establos se hace una discoteca o incluso dentro de naves industriales que están en medio del bosque y del monte hacen pedazos de discotecas que te quedas alucinado y pensé que eso valía la pena trabajar en torno a ello es muy interesante ver que son en comparación con Good Night London son otras caras otros poses otra ropa sí totalmente o sea notas que ellos yo creo que frente a la cámara se muestran diferente y luego también es interesante que hay como una doble lectura por una parte está la lectura de la narrativa que decíamos antes que ellos quieren adquirir sobre la cámara pero por otra parte hay una lectura totalmente involuntaria por medio de sus gestos de su ropa son más inhibidos yo lo noto más inhibidos aquí es curioso porque le decía mira fíjate que se nota que es un establo por detrás y no sé si se ve fíjate que está decorado con fotos con una foto de Kafka se ve ahí o sea que son zonas que las arreglan para para hacer un super guay porque poner una foto de Kafka en medio de Galicia y es guay es como muy auténtico y lo que comentaba me parecía importante en esta serie contextualizar a estos personajes hablar de comunidad entonces para entender no solo por lo que nos podía transmitir que estábamos hablando de jóvenes del rural me gustaba contextualizarlo de forma directa entonces por primera vez hice un acercamiento al paisaje yo a esto le llamo naturalezas vivas y son todo naturalezas que fue intercalando en medio de los retratos a modo de cesura poética por una parte para descansar la mirada según vas viendo imaginemos en una exposición o en un libro el trabajo de repente te encuentras con esta naturaleza con esta naturaleza viva y entiendes que esos chavales pertenecen a esto entonces son naturalezas que verdaderamente estaban a escasos metros de las discotecas son discotecas que aunque nosotros las veamos así y parezca que están en una gran urbe cuando tú sales de esa discoteca lo que te encuentras son vacas prados y bosque y eso quería capturarlo y mostrarlo luego suceden muchas cosas en la parte de atrás en el segundo plano que me parecían interesantes una más de las naturalezas pero fíjate las caras de los chicos ya no tienen la tensión esa a la contractura que hablábamos antes de la cara cuando uno está en una gran ciudad tiene otra tensión otra viveza es otra manera de ver el mundo y de vivirse en el mundo y a lo mejor más inocentes yo creo que se muestran de forma más inocentes menos preparados por ejemplo suceden cosas que hablábamos antes en esta fotografía yo estaba sacando la fotografía y de repente justo en el momento del flashazo salió la máquina de humo y yo pensé qué mala suerte tío con lo que cuesta el revelado el negativo no sé qué se me ha estropeado la fotografía y luego suceden cosas que tú revelas y te encuentras con esto que me pareció maravilloso yo siempre digo que en realidad soy un fotógrafo a ciegas o sea yo trabajo debajo de una lona no veo el resultado hasta que pasa una semana y lo retrato y yo soy el primer sorprendido cuando veo el resultado de mi trabajo porque cuando estoy trabajando sean discotecas o sea naturaleza estoy totalmente a oscuras en las discotecas porque verdaderamente estoy a oscuras imagina que está a oscuras con luces de color aquí lo vemos muy iluminado porque salta el flash pero salta en unas milísimas de segundo y yo no estoy viendo muy bien lo que está sucediendo yo tengo que ser rápido intentar prever la imagen en el gran formato muchos sabéis que se ve todo al revés entonces yo lo veo todo boca abajo y tengo que intentar ser capaz de capturar la imagen que quiero capturar y en las naturalezas me sucede lo mismo estos son bosques o campos medio abandonados y antiguamente cultivados algunos a las cuatro de la mañana perfectamente entonces voy con mi asistente Paula que Paula es maravillosa Paula un beso desde aquí porque ella me salva la vida vamos ahí en su corsita y están totalmente oscuras lo único que llevamos es este estudio portátil pero que solo tiene un flash y unas linternas entonces yo con la linterna voy como iluminando así el bosque que está alrededor de las discotecas y digo, ay mira, esto me interesa no sé cuánto entonces vamos trabajando de una forma eso, muy a ciegas pero dejándonos llevar un poco por la intuición y creo que es muy bonito y que se asemeja mucho a la forma de trabajar de antes esta foto que has puesto antes es que me parece fantástica es que me parece tan tierna ¿sabes? que es como tan infantil sí, está de las más jovencitas la verdad es que es infantil y todo está así como retorcida como, ay, qué corte está como contenta y a la vez un poco así avergonzada este es Jonathan yo no los conocía pero de tanto trabajar con ellos ya me conozco esto es la fiesta de la espuma luego suceden cosas también que tienen que ver mucho con el azar este chico justo a punto de pasar delante de la fotografía y de arruinarla pero no llegando a hacerlo este, ¿cómo se llama? José Antonio otra de las naturalezas esto es en Melide es que son otras ropas muchas veces ropa de mercadillo del mercado del pueblo es que se nota muchísimo y cosas que suceden atrás que a mí me parece que son como que dicen muchísimo Cristina otra de las flores Aníbal Raquel vamos pasando Brandon que Brandon me encanta Rosemary este por ejemplo este me encanta porque se llama el chico del collar bueno, no os digo cómo se llama os lo digo ahora el caso es que yo vi a este chaval por ahí por la discoteca y tenía un collarín y a mí me encantó porque tenía ese aspecto de imberbe de que parece un chaval que tiene 16 años pero ya era mayor de edad y estaba en la discoteca y me gusta mucho jugar con a lo mejor cuando veo una persona que físicamente puede parecer muy inocente pero está con su cubata me parece que esa contraposición y el contraste es como muy potente y me gustaba mucho del collarín entonces me acerqué a él y le dije hola, ¿qué tal? estamos haciendo este proyecto y le digo ¿te importaría que te haga un retrato? ¿te interesaría? y me dice sí, sí, sí me encantaría pero con una condición y digo yo ¿cuál? y me dice que no se me va al collarín porque estoy de baja médica y no podría estar ahí entonces aquí está nuestro amigo no me acuerdo ahora cómo se llama con su collarín escondido debajo del abrigo tiene un collarín y al final ya se queda para siempre con el chico del corallico del collarín total, de baja médica esta es Gloria Elisa me gusta también mucho porque es como una mezcla a lo mejor de vergüenza y timidez pero con cierta sensualidad como se muestra frente a la cámara provocativa 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 otra de las naturalezas esta me encanta porque eso de Chano es de mercado este es mercado es el mercado de los jueves de allí auténtico total esto no me acuerdo La Puebla creo que es diferentes y al final con este trabajo publicamos el libro por el cual me conociste que El Fabulatorio es una editorial son dos chicos maravillosos que me contactaron un día y me propusieron hacer este proyecto me dijeron Jesús nos gusta mucho tu trabajo y nos gustaría editar un libro con tu trabajo Boas Noites yo les dije que sí hicieron un trabajo maravilloso ahora lo paso si lo queréis y nada pues estuvo en Foto España con los mejores libros del año funcionó muy bien esta es mi madre a todo esto que está aquí haciendo y llegó después la serie del estudio voy intercalando mucho trabajos de diferente índole también como para refrescarme un poco probar diferentes cosas y ahí empiezas con el estudio y el estudio empiezas a hacer un estudio o sea él empieza a trabajar en bodegón otra vez vuelves otra vez al bodegón vuelves otra vez es como ir volver entonces empiezas a hacer como bodegones más clásicos pero surge el milagro el milagro de repente chas ¿qué te pasó? a mí me interesaba mucho intentar desafiar el género del bodegón y aportar algo nuevo pero no sabía muy bien cómo hacerlo entonces en un primer momento lo que estaba haciendo es como pequeñas composiciones pues de frutas de cosas frente a la cámara que en realidad eran irrisorias que en realidad era escenificar una vez más frente a la cámara y en ese momento en el que estaba trabajando detrás de mí había quedado la mesa en la que había dejado todo el desorden de mientras desembalaba la lente mientras dejaba la lupa mis apuntes y justo en ese momento entró por la ventana un rayo de luz salió luz el sol perdona e iluminó esa mesa entonces yo estaba trabajando y no sé cómo me giro y veo esa mesa que tenía detrás totalmente iluminada con lo que yo había dejado como restos de mi trabajo y me pareció tan auténtico y tan interesante que digo yo pero ¿qué hago yo sacando fotos a estas peras feísimas cuando tengo todo esto detrás que en realidad es mucho más interesante y en realidad es un proyecto de bodegón contemporáneo y también de fotografiar el propio proceso creativo que te centras en tu propio el proceso creativo en realidad es el tema central de este trabajo o sea me interesaba que fuesen fotografías que se refiriesen a sí mismas para que el espectador de alguna forma fuese consciente de su propia mirada fuese consciente de que estas fotos fueron hechas para estar en una exposición y para que tú las mires o sea directamente les decía con toda honestidad y con toda la espereza del mundo esta foto ha sido hecha para que tú la veas entonces ¿cómo hice eso? pues introduciendo en la propia fotografía elementos de mi trabajo entonces metía focos que yo suelo utilizar para iluminar incluso diferentes fotografías mías como haciendo un link a la autorreferencia de proyectos míos de pruebas de ensayo y error de diferentes papeles el fotómetro aquí vemos la mesa toda esta es súper chulo porque le decía antes digo fíjate que yo mirando muy bien este proyecto tiene otra vez la cualidad del tempo lo espontáneo es pausado y lo pausado es espontáneo y aquí es lo natural es artificial y lo artificial es natural decía fíjate que el elemento natural que es la granada realmente ahí es artificial totalmente artificial porque lo natural es tener las cajas donde guardas tu lente el papel de burbuja la lupa no sé qué totalmente y entonces haciendo le decía digo fíjate yo el otro día estaba haciendo como un ejercicio mental de quitar el elemento artificial que es la granada que sería el elemento natural pero en realidad es artificial entonces digo voy a quitar la granada de ahí y no y no y no quedaba una foto fallida claro lo importante es lo que tiene todo el peso aquí estaba en medio de la orágine de la creación o sea estaba en medio del proceso de hecho a la izquierda esos son los negativos que acaban de llegar del laboratorio revelados de las anteriores fotos entonces mi estudio estaba como estaba o sea aquí no hay nada preparado de voy a poner esto aquí o sea la mesa estaba así llegan los negativos los positivos veo que tal funciona no sé qué me voy a merendar y pum sigo o sea sigo adelante con el proyecto pero tal cual con todo lo que quedaba atrás del propio proceso el trípode lo muestro el cable ordenador la tapa de la lente la cámara digital que en algún momento para estar seguro de la exposición hago una prueba previa con la digital para saber que va a estar bien expuesto otra vez autorreferencia con diferentes pruebas con diferentes papeles a la hora de exponer la caja de los negativos y esto esta es la famosa foto esta es o sea esta era una cebolla yo me sé que eran dos hacía tiempo que no la veía tenía dos antenas tenía dos antenas había algo de dos esta es la primera foto que os decía que entró el sol por la ventana el caso es que yo llegaba de estar unos meses en Colombia trabajando y cuando llegué me encontré en la cocina esta cebolla ya germinada dando los buenos días y como ya estaba tan viva me dio tanta pena que dije yo la voy a plantar en la terraza entonces mientras estaba empezando a hacer el proyecto porque es cuando estaba empezando a hacer las pruebas la dejé apoyada aquí diciendo bueno luego la planto porque aquí detrás estaría la terraza y fue cuando salió el sol iluminó la cebolla el papel burbuja con el que meto con el que guardo la lente y la lupa con la que enfoco que está ahí arriba porque hace falta una lupa para trabajar con gran formato y fue cuando me giré y digo ¿qué hago sacando fotos a este teatrillo de peras cuando aquí tengo algo mucho más interesante a mí en ese momento me lo pareció y fue la primera foto del proyecto y como surgió un poquito esa idea seguimos adelante con los propios artículos con los que trabajo para iluminar y enfocar y llega a Topo Roma y aquí viene Topo Roma y aquí es una beca que ganas en la Real Academia de España en Roma a ver si lo digo bien y ahí ganas o sea te dan esta beca y te vas allí todo el año entonces es un curso académico creo la beca es un año y qué ocurre ahí pues eso también fue un punto de inflexión o sea hubo dos puntos de inflexión importantes en mi carrera y coincide que los dos fueron saliendo fuera no me gusta mucho que sea así pero así ha sido el primero fue cuando me fui a Londres allí a estudiar y vivir y pasé del digital al analógico y de la fotografía narrativa y significada a la documental y fue un cambio absoluto el hecho de entrar dentro del gran formato analógico y cuando me vine cuando estuve en Roma sucedió que también fue un cambio importante porque salté del gran formato al gran gran formato salté del 10x12 al 20x24 me gustaba tanto la técnica que adquirí una cámara como de quinta mano o así de las antiguas total que cada negativo tiene el tamaño de un folio son 20x24 centímetros hablábamos antes de la calidad que te puede dar imagínate antiguamente cuando trabajábamos con una cámara de 35 milímetros cuando era nuestra comunión o nos íbamos de viaje con la familia con este negativo podíamos hacer una ampliación bastante digna pues imagina si el negativo sí exactamente pues imagina si el negativo de una solo foto es esto o sea es impresionante la calidad que tiene y lo que encierra allí entonces me animé a dar ese salto empecé a experimentar mucho con diferentes lentes hay una anécdota muy curiosa que es que yo trabajaba siempre en Londres con una lente con la que hice la serie de Good Night London que me dejaban en mi escuela y a mí esa lente me encantaba por el resultado que me daba después regresé a Galicia y antes de hacer el trabajo de Boas Noites tuve mucho tiempo ahorrando para comprarme otra lente igual sucedió que conseguí juntar todo el dinero contacté con Alemania con la fábrica de las lentes y todo eso y me la compré exactamente igual ¿cuál es mi sorpresa? cuando llego a casa hago las primeras fotos y veo que no salen igual que salen con un rollo un poco más digital que no te sé explicar o sea cosa que veo yo por deformación profesional y también veréis vosotros entonces me volví loco en plan esta lente no funciona no me gusta no es lo que yo busco no sé cuánto entonces me compré hasta ocho lentes diferentes por Ebay y así todo loco revendiendo una para ver si conseguía una exactamente como la que tenía en Londres no la conseguí y ante la frustración de no conseguirla me cogí me cogí un billete a Londres para ir a robar la lente a mi última escuela entonces traeme un plan súper loco no pasa nada entonces me alié con un amigo para que me vienes ahí a ayudar y entonces estuviese un poco hablando exactamente entonces como yo tenía la misma lente pero lo que sucedía era que era de nueva fabricación en cambio la que tenía en la escuela era una lente que a lo mejor tenía dos décadas menos tampoco era un gran cambio pero sí que notaba muchísimo la diferencia en el resultado pero muchísimo porque probé en escáner a ver si era la cosa de digitación no, era la lente y cuál es mi sorpresa cuando llego a Londres me voy a Londres o sea, todo el robo de la joya o sea, todo estaba preparadísimo para hacer el cambiazo ya tenía una cita con la profesora para hablar de no sé qué para entretenerla yo por detrás pues resulta que habían perdido la lente y nunca más volvió a aparecer y no se sabe a día de hoy si se perdió o si otra persona la lente dorada y cuando estaba aquí en Roma fue como que cayó del cielo conseguí encontrar una lente que vendía en Estados Unidos que me parecía que podía ser parecida a la misma marca y no sé qué de la misma época y se la compré al tipo de Estados Unidos llegó y era la lente que yo buscaba entonces fue como un subidón y empecé a trabajar en este proyecto es un proyecto que se ha llamado Por Roma es con el que empecé a trabajar por primera vez con un gran formato que llamo yo de 20x24 y aquí en realidad quería hacer otro proyecto quería hacer el proyecto de Anselmo era Anselmo ¿no? Sí, bueno era el caso Anselmo Sí, es que Canción triste de Hill Street era ¿no? ¿cómo se llama? Es que antes no me he acordado Pues era esa Entonces yo pensaba según vivía en Roma iba a partir de un libro de Stendhal que se llama Paseos por Roma y según iba conociendo a gente por las calles las iba a invitar a mi estudio a retratarlas y ver y ver qué pasaba por la vida misma como una especie de diario un poco como Heaven London pero en vez de una discoteca pues en la calle en plan qué es lo que iba a surgir en Roma para mí ¿no? Y empecé a hacer esos retratos aquellos retratos con perdón era un coñazo entonces yo en principio estaba como intentando investigar en ellos y no sé cómo una noche acabo con mis amigos a las 7 de la mañana en un after que a mí me deja impresionado Pepa o sea aquel after era un after que estaba a las afueras de Roma en medio de ninguna parte en medio de un descampado entre unas vías de tren que ahí parecía que te iban a matar en cualquier momento yo pasé momentos de peligro yo pasé momentos de peligro el caso es que esa noche salimos de una discoteca lo típico que dices bueno ¿a dónde se va ahora? y no se iba a ninguna parte entonces conocimos a un marroquí que nos dijo seguidme follow me follow me que yo soy un sitio muy guay el marroquí nos empieza a meter por unas autopistas que en aquel momento estaban vacías porque era rollo 7 de la mañana y estoy diciendo pero ¿a dónde nos lleva? nos empieza a meter por unos descampados y verdaderamente llegamos a un descampado que tenía como una especie de casucha medio de ruida con mogollón de gente afuera haciendo fogatas con perros haciendo de todo sobre la acera y entramos en el local que era un after que debía ser vamos como esta mesa multiplicado por 6 o sea el espacio del after y aquello me pareció tan 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 potente esa olla a presión era mil veces más fuerte que la olla a presión de Pontevedra y la olla a presión de Londres y dije yo ¿qué hago yo llevando a gente a mi estudio? una vez más volví a caer un poco en el error para mí que a lo mejor a otras personas le funcionan súper bien pero para mí de traer a las personas a un espacio totalmente aséptico y neutro entonces dije yo es que no es que la cabra tira el monte lo que voy a hacer es otra vez yo coger mi estudio mi equipo y lo voy a sacar de contexto la fotografía de estudio no tanto ellos y meterla en medio de esta locura entonces salió adelante esta serie que son todo fotografías tomadas a la puerta de diferentes afters ilegales de Roma porque no había legales directamente esta pareja en concreto nos dio muchísimo miedo y yo llevaba dos asistentes primero porque no hablaba italiano y segundo porque era un poco peligroso y claro vas con una cámara que la cámara de 2024 abierta es que es como así o sea es enorme los focos y todo eso llamamos mucho la atención entonces estos dos llegan andando como en medio de las vías de tren con unos colegas detrás súper desaliñados y le digo yo Manuela y Miguel y le digo yo Manuela, Manuela habla con esos como yo no he hablado italiano y digo yo páralos, páralos que es que yo quiero retratarlos yo quiero retratarlos entonces va Manuela muerta de miedo como dicen me va a sacar una navaja y entonces los dice excuse, excuse no sé qué, no sé cuánto pasan de ella y yo Miguel, Miguel páralos por favor entonces va Miguel y no se atreve porque claro tenías que verte ayer a las 7 de la mañana con lo que estaba cayendo y entonces digo yo no se me puede escapar entonces yo de repente dije excuse, excuse per fare una fotografía no sé cuánto y de repente se giran a mí y resultaron ser la pareja más agradable más fofita del mundo es que están súper blanditos y súper maravillosos y de repente dicen es que no tenemos dinero ¿te pidieron la foto después? me la pidieron y son súper fans y la tienen de foto de perfil del Facebook con esto sí que me la pidieron entonces resultaron ser como súper amables y muy afables y dije yo no, no si es gratis dije yo os puedo sacar una foto estoy haciendo un estudio sobre la juventud romana y me dijeron sí, sí y me preguntaron ellos no fui yo ¿podemos salir juntos? yo dije por supuesto entonces en ese momento yo me puse detrás de la cámara y boca abajo veo esta imagen y de hecho este es el último negativo que me quedaba de la noche y de repente dije yo bueno ¿qué fotón? tengo aquí y es algo que surgió y es que ese ojo por favor el ojo de la chica claro es como que él estaba ahí un poco protegiéndola ella recostada sobre él un poco derrotada son muy renacentistas te salen en Italia te salen muy renacentistas son súper renacentistas igual que los otros son mucho más barrocos por el naturalismo de la luz y eso estos me salieron muy renacentistas pero por los paisajes un poco italianos que en realidad lo que son son circunvalaciones que apenas se ven o sea son autopistas medio vacías pero se notan descampados así muy a las afueras si se nota fijándote bien si se nota esto es la Venus esto es importante verlo en vivo y en directo porque ves el detalle de todo ella por ejemplo tenía todos los labios cortados del frío también fue muy dulce y muy maja esto era un after que era la casa de una señora que vivía a las afueras y ella como realquilaba su jardín para hacer afters ilegales entonces ahí estábamos nosotros divinamente lo más de lo más lo más moderno trabajando esto es Wendy esta es Wendy que Wendy es la esta era la novia ahora exnovia de Nando que era el chofer que nos llevaba el caso es que yo quisiera trabajar a estos lugares pero mi jefa entre comillas en ese momento era la directora de la Academia de España en Roma que era quien nos dirigía y coordinaba y todo eso entonces me dijo bueno Jesús sí que puedes ir sin problema pero te pediría algo y es que por favor fueses con alguien del lugar porque es peligroso entonces contacté con este Nando me pasaron su contacto que era un chaval que iba pues a muchas raves a muchas afters y era encantador pero un poquito un poquito drogadicto no sabía cómo decirlo entonces el caso es que a las 6 de la mañana venía Nando a recogerme a casa y el pobre Nando siempre venía que era para verlo se ponía fatal o sea Nando venía fatal y un día me apareció 30 minutos tarde y de repente llega el coche a las 6 de la mañana Roma vacía derrapando a lo lejos y llega ahí Nando de repente como un trombo echando mogollón de humo y lo veo salir del coche con el tubo de escape en el hombro con la nariz totalmente blanca y le digo yo Nando ¿de dónde viene? y me dice ay Jesus Jesus excusa y me dice es que llevo 3 días sin dormir porque había unas fiestas buenísimas no sé cuándo y dice no te preocupes que ahora vengo de una que te llevo yo y entonces yo me metía en el coche con Nando siempre a punto de morir y íbamos a las fiestas en las que estaba la novia que es Wendy este es Atilio mejor amigo de Nando porque me presentaba la creme de la creme de Roma esta chica se llamaba Sara que también me gusta mucho tienes una muy simbólica vamos aquí una que aparece esta chica azul que tiene cara de vampireza ah la vampireza ahora vendrá este chico no me acuerdo de su nombre este tampoco me acuerdo esta Catalina es que qué provocativa qué cara más provocativa no me acuerdo a ver la vampireza esta es la vampireza esta es muy curiosa de hecho la estuve buscando antes en el móvil pero no la tengo en ese momento cuando estaba haciendo esta fotografía a mí me gusta comentar que yo por ejemplo cuando trabajo soy muy purista en mi trabajo artístico en el comercial pues no pero por ejemplo estas son fotografías que alguna gente me dice pero cómo la retocas o como no sé cuánto y yo no retoco nada o sea estas fotos son reales así es como salen del negativo de gran formato y Miguel mi asistente en este momento sacó una fotografía con su iPhone y esa fotografía me la pasó y es impresionante lo que pasa es que cambié justo el móvil y no la tengo es impresionante si veis la fotografía del iPhone sacada y la fotografía de gran formato en el mismo momento y es muy curioso y muy potente como simplemente manejando la luz y manejando la técnica fotográfica puedes conseguir transmitir tanto y de alguna forma convertir tanto los estados que estás viviendo que estás mostrando en la cámara la fotografía del iPhone sale esta chica con el pelo azul totalmente rodeada de luz porque aquí era totalmente de día y no expresa nada es una fotografía digital que parece una fotografía sacada por mi hermana pues que está en la cola de una fiesta en cambio el hecho de trabajar con gran formato iluminar con una luz de flash de estudio hace que el tiempo sea muy corto que subas mucho el número F que lo que hagas es oscurecer todo el entorno porque aunque ya sea de día la luz es tan tenue porque aún no ha salido el sol está amaneciendo entonces convierte totalmente el contexto en el que estás hablando y es muy curioso cómo puedes comparar el mismo momento hecho con diferentes técnicas y cambia totalmente y este señores y señoras es Nando mi chofer Molongui el del tubo de escape el del tubo de escape Nando que era un chaval muy majete y ya terminando estamos ya a terminar pero querríamos ver alguna cosa que tienes en mente alguna cosa después de vale estoy trabajando ahora en dos proyectos uno solo se ha visto una pequeña presentación de la fundación Banco Santander porque responde a un premio que me dieron pero se ha visto muy poquito y otro no se ha visto absolutamente nada entonces bueno os voy a enseñar ahí unos ejemplos no hagáis ninguna foto ni guardar los móviles no tampoco pasa nada sí porque es que todavía está sin publicar pero se va a publicar enseguida y cosas claro o sea sacad fotos si queréis pero no hagáis un anuncio en el país de no un proyecto no porque no se puede no se puede no o sea es como que lo estoy no es nada pero bueno no pasa nada es muy generoso y yo no 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 aquí móviles fuera ahora mismo son diferentes exposiciones de esta serie y uno de los proyectos es un proyecto que no tiene título todavía por ahora le llamo yo es otro entonces comentábamos que en cada una de mis fotografías yo me estoy reflejando en mis retratados y me estoy intentando analizar y representar por medio de estos retratos entonces por medio de este ejercicio de alteridad de verme y de comprenderme en otros y en su forma de vivir la vida me parecía que era interesante hacer exactamente lo propio pero contextualizándolo en mi país España ahora que estoy de vuelta y en concreto en Madrid entonces lo que hice es un trabajo muy semejante a Londres y a Galicia pero que quiero que sea mucho más plural que no se centre solo en discotecas ahora solo voy a mostrar dos fotografías en discotecas y lo que hice fue abrir muchísimo más el encuadre para no centrarme simplemente en la identidad de la persona que está posando que está pues un poco construyendo esa imagen que decíamos frente a la cámara sino que quería ver un poco qué es lo que sucedía alrededor entonces son esta fotografía y esta fotografía que me parece muy significativa por eso por abrir el encuadre y por abrirme muchísimo más a ese campo a esa ya profesión de la que hablamos pero es un proyecto que todavía tengo ocho mil negativos que revelar que todavía voy a volver ahora a Madrid y esto es como un poquito pues mojar los labios primicia primicia poquilla cosa y el último proyecto que si todo va bien bueno esto ya es oficial el caso es que este se va a presentar en Fotospaña en un individual en el centro de arte Alcobendas y digo que si todo va bien es porque este proyecto es un poco para mayores de 18 años no tiene nada pero son desnudos y entonces el ayuntamiento sé que es un poco conservador entonces yo tengo que hablar con ellos para ver si les parece bien poner desnudos y que se vean culos y cosas o si quieren que ponga membrillos ¿sabes? entonces yo voy a intentar o los píselas ahí píselo los membrillos sí voy a intentar que me dejen este proyecto lo hice en Torremolinos como respuesta a un premio Barriabeca que hacía hincapié en la igualdad de género y en el colectivo LGTB entonces te premiaban que tú presentases un proyecto que tuviese que ver con eso yo no lo sabía pero Torremolinos parece ser que es un lugar un enclave de turismo gay desde hace mogollón de décadas y de hecho durante la dictadura era el único lugar en España donde había como discotecas gays y no sé cuánto y había un poco de aperturismo pues por todos los alemanes ingleses que iban allí y hacían un poquito oídos sordos el caso es que me pareció interesante y decidí trasladarme allí y utilizar las redes de contacto perdón las aplicaciones de contacto como una herramienta para acotar un espacio de estudio ligado a la comunidad LGTB entonces yo me hice diferentes cuentas en diferentes aplicaciones de contacto de ligoteo poniendo que era un artista y que buscaba a chicos que estuviesen interesados en posar para mí en este proyecto entonces se generaba como una especie de juego morboso de tensión porque muchos acudían al estudio pensando que iba a pasar algo más muchas de estas aplicaciones tienen como un contenido más sexual a lo mejor que de búsqueda de pareja al fin y al cabo evidentemente yo era honesto y les decía que yo lo que quería era retratarlos pero me gustaba ver un poco qué es lo que sucedía y lo que hacía era sencillamente invitarlos a mi estudio y aquí sí que hice el caso Anselmo los invité a mi estudio y les invité una vez más a que ellos se describiesen frente a la mirada ajena por medio de mi cámara yo les daba esa opción todos los retratos son desnudos porque hablamos un poco de esa sexualidad y son retratos muy sencillos en los que ellos deciden mostrarse frente a la cámara y el conjunto de todos esos retratos lo que intenta es hacer una vez más ese estudio de tejido humano de lo que significa la comunidad LGTB en Torremolinos en el siglo XXI entonces son diferentes retratos de jóvenes en mi estudio bueno se ve un poquito muy oscuro ahí en realidad tiene como más luz el fondo es un rojo más Velázquez el rojo es muy rojo y es un ejercicio que es que es muy sencillo en el que yo sencillamente les daba la posibilidad de mostrarse como yo elegía mostrarse frente a la cámara y hay muchas lecturas hay el que es mucho más vanidoso y seguro de sí mismo y se muestra de esta manera hay el que decide esconderse ponerse de medio lado más inhibido hay el que es como más provocativo más auténtico hay el que es más sencillo es un corte clásico total y es un trabajo que es totalmente clásico y mi intención es producirlo en tamaño real entonces quiero que sean fotografías de dos metros que inunden la sala y que tú conforme entres en la sala pues entres un poco en la realidad de Torremolinos que es como un poco kitsch pero al final es una realidad que nos pertenece a todos y que me gustaba intentar capturar y eso es todo a ver si me dejan exponerla bueno hemos terminado a tiempo solo para alguna pregunta o después de todo bueno después de todo esto preguntas que tengáis ah de luz de luna yo creo que el caso de Anselmo es tuyo también es verdad no tenemos bien la bibliografía luz de luna sí luz de luna es que a mí eso me pilló muy pequeño yo en el caso de Anselmo no lo conocía hasta ahora es muy discreto dice el pequeño no había nacido no conocía yo eso pero bueno más preguntas Pascual Pascual a mí me dijeron estando en Galicia yo de cuerpo presente me dijeron hay un chico que se llama Pascual que ya verás que te va a que sí a ver yo tengo una dos preguntas que casi que es la misma cuando ¿cómo te sientes? yo creo que si he seguido a la historia como yo en tu tío has recortado a personajes cerebrales y a otros de la iglesia ¿cómo gestionas ese tempo que tienes en las imágenes a la hora de hacer eso? ¿es que más cómodo con los desconocidos que con los desconocidos? Vale primera pregunta la respuesta es que yo ahí me muevo en cierta frustración porque hay muchos encargos por ejemplo con el New York Times no bueno que he trabajado con ellos dos veces tampoco sé si sea tanta cosa pero las dos veces que hemos trabajado me han dado libertad absoluta ha habido presupuesto y he podido trabajar con gran formato con lo cual he estado súper cómodo pero esos retratos de personajes famosos de los que hablas Manuela Carmena Zapatero no sé qué por una cuestión de tiempos y de presupuesto me obligan a trabajar con digital entonces trabajo con medio formato digital pero no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver los tiempos de hecho es algo como súper estresante no tengo apenas ni es que decirte ni cinco minutos para llegar y retratar al personaje entonces de alguna forma me piden que imprima mi visión y mi forma de acercarme al arte en mi trabajo pero no me dejan utilizar ni mi técnica ni me dan mi tiempo entonces yo yo que sé al final lo que quieren es un poco pues tener mi nombre y decir que colaboran con un artista pero pero en realidad no puedo hacer mi trabajo y mi sueño no o sea lo que yo quisiera hacer es verdaderamente poder trabajar con un personaje público que me gustase me da igual pues yo que sé en Penélope Cruz imagínate y hacer un buen retrato comercial porque no me parece un problema y me parece interesante y también un desafío una vez más pero hacerlo verdaderamente bajo mi punto de vista artístico sin tener que responder a acotaciones previas y normalmente no es así pero aún así aún a pesar de eso de que he buquitado me he fumado y más yo sigo viendo que tu esencia está en un momento muy interesante que sabes que son esos 5 minutos que te dan porque sé cómo funciona eso al final cuando tú llegas a retratar al tercero o a una rascena son 5 minutos que no es un sector de gente que te está presionando y tú eres capaz de gestionar esos 5 minutos al final la mirada es mía o sea la mirada la tengo dentro y es la que me va a salir o sea quiera o no quiera porque a veces incluso tú te esfuerzas y dices tú venga voy a hacer algo más arriesgado no sé cuánto y resulta que vuelves otra vez a hacer exactamente lo que te sale de dentro a veces intentas experimentar en proyectos das mil vueltas mil pruebas y de repente te vuelves a encontrar en el after montándolo con la cámara o sea es que siempre al final es eso pero también creo no lo sé además de mi mirada a lo mejor es mi trato con ellos porque yo soy yo qué sé yo soy así como muy cercano muy llano y les hago hacer cosas muy raras o sea en el retrato no se puede ver pero yo para conseguir lo que quiero de ellos hago como pequeños ejercicios para que estén muy cómodos por ejemplo a Manuela Carmena le hice zapatear directamente entonces Manuela Carmena estaba como muy tensa y yo veía que la pobre estaba saliendo muy mal y yo decía me faltan cuatro minutos treinta para acabar y esta mujer está saliendo fatal entonces dije yo Manuela venga vamos a hacer un ejercicio no sé qué porque es normal estar incómodo frente a la cámara es que es algo que a lo mejor estás como un poco petrio y así me dice sí sí Jesús tienes razón y dije yo venga aquí conmigo y vamos a zapatear y empezamos y Manuela Carmena se puso a zapatear conmigo se echó unas risas y justo cuando se sentó le saqué el retrato y esto es que en realidad es una chorrada pero yo qué sé es que te salen así en el momento estas cosas me siento mucho más cómodo con los desconocidos claro pero que yo enseguida salgo al paso pero mi contacto con ellos en realidad yo no soy como otros fotógrafos como por ejemplo Piergonor que se va a las viviendas estas de Sevilla y está ahí tres meses comiendo con los gitanos y gana su confianza no o sea mi mirada aunque no me gusta que se noten las fotografías sí que es verdad que es súper aséptica no me gusta tener ningún tipo de contacto con ellos previo o sea todos estos chicos ya os digo que unos segundos antes de fotografiarlos no los conocía y unos segundos después desaparecen de mi vida para siempre salvo algunos que me escriben les paso la foto y se hacen fans y la ponen de perfil en el Facebook pero son los menos y a mí me gusta que ese trato aséptico en el que yo no tengo nada de contacto con ellos creo que les ayuda a ellos mucho a sentirse libres para expresarse en cambio cuando son personas que yo conozco se me dicen a ver Jesús Jesús me llama mis amigos ¿cómo me pongo? así o así o sea es una relación tan cercana que es otra forma de trabajar totalmente diferente entonces a mí me gusta no darle ningún tipo de familiaridad en el trato para decir aquí hay una cámara imponente quiero que te pongas delante y que hagas lo que tú quieras y eso tiene mucho que ver porque me dice muchas veces pero es que sonríen muy poco es que no sé qué más allá de que yo pueda hacer un mínimo de edición o que a lo mejor alguno pues ha sonreído y entonces ha salido borroso en general casi todos no salen no salen sonriendo porque les impone tantísimo esa situación el hecho de repente en una pista de baile ver que ha entrado un loco enciende un foco enorme nosotros le llamamos el ovni o sea nosotros de repente encendemos el flash de estudio con sus softbox y la gente hace así como entonces se queda una luz en el medio todo el mundo dice ¿qué está pasando? ¿qué ha bajado más extraterrestre? el ovni soy yo me veo ahí con la cámara y cuando pasan unos cinco minutos ya dicen entonces me acerco y dicen bueno vale vale pero están flipando tantos de repente se ven delante de esta cámara que vamos tiene como 70 centímetros casi un metro de largo cuando se abre que realmente les impone muchísimo y se dan cuenta de que les voy a hacer un retrato y se paran a plantear el hecho de que hostia me van a retratar cómo quiero salir porque esto va a ser algo más o menos importante bueno pues muchísimas gracias he traído el libro por el que quiera echar un vistazo y él no ha traído pero no los vende yo le decía trate para vender pero claro es que tú no los vendes la editorial los tiene la editorial pero bueno perfectamente conseguibles en internet en disparabooks que es donde donde lo compró Paco in situ pero se pueden comprar por internet y muchísimas gracias por venir muchísimas gracias y que nos ha encantado Jesús gracias por invitarme ha sido un placer gracias gracias